El primer ministro británico Boris Johnson anunció este lunes que ha decretado un nuevo confinamiento nacional en Inglaterra que incluye el cierre de los colegios debido a la alarmante expansión del coronavirus causada por la nueva variante. Los hospitales están bajo más presión que en ningún momento desde el comienzo de la pandemia. Johnson instó en su discurso a la nación a quedarse en casa salvo por algún motivo esencial. Los ciudadanos están llamados a seguir desde ya mismo las nuevas instrucciones aunque la ley para regular esta nueva reclusión no será aprobada hasta el miércoles por la mañana en el Parlamento. Johnson pidió cautela sobre la duración de la medida pero apuntó que confía en levantar gradualmente el confinamiento y reabrir los colegios tras las vacaciones escolares de mitad de febrero. También para mediados de febrero espera que se haya administrado la primera dosis de la vacuna a los cuatro grupos prioritarios en la campaña de inmunización, residentes y trabajadores de residencias mayores de 80 años, trabajadores del Servicio Público de Salud y la población con enfermedades preexistentes.